Bolsa Manía ha venido hasta el Círculo de Bellas Artes para la primera jornada de Bolsalia 2014. En ella contamos con la presencia de Sara Carbonell, directora de Relación con Inversores de CMC Market. Bienvenida Sara y muchas gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias. ¿El mercado no se está dando pistas de que la corrección ha llegado? Hombre, podría ser. Realmente es algo que nunca se puede asegurar. Ya sabes que la bolsa es así, pero sí que es verdad que estamos ante un entorno quizá preocupante, especialmente en Europa. Creo personalmente que va a ser muy importante los resultados de los test de estrés y del ETRO en diciembre. Según lo que pase aquí, vamos a ver si esto puede reflotar o no, porque verdaderamente estamos ante una situación más bien económica que bursátil, pero sabes que tiene mucha relación un poco en la cuerda floja en Europa. Y no solo podemos depender de lo que haga el Banco Central Europeo, de Super Mario y demás, sino que creo que tenemos que plantearnos retos en cuanto a ciertas reformas estructurales, fiscales y demás. En el corto plazo, en una tendencia bajista como la que estamos, ¿dónde debemos refugiarnos? ¿En qué valores? Pues mira, primero creo que hay muchos. A través de CFDs, por ejemplo, se puede acceder a más de 6.000 instrumentos. Dentro de las divisas, por ejemplo, siempre ha sido un valor refugio el franco suizo y demás. Pero también es cierto que quizá debemos cambiar un poco el chip y no siempre querer refugiarnos, sino, a ver si me explico, poder hacer coberturas, por ejemplo, en posiciones que tengamos, que estemos largos, pues coberturas con CFDs para poder ponernos cortos. O incluso, ¿por qué no? Siempre que se controle el riesgo y se tenga en cuenta que son productos con apalancamiento, ¿por qué no? Tomar posiciones cortas y poder aprovechar en el corto plazo esas correcciones del mercado o esas tendencias bajistas. ¿Y dónde ven las bolsas europeas a final de año? Bueno, sí, me encantaría saberlo. Pero creo que un poco lo que te he dicho, ¿no? Que dependiendo de lo que ocurra en Europa, sobre todo los test de estrés a la banca, el sector financiero es muy importante a fin de cuentas y hace efecto domino muchas veces con todo lo demás, ¿no? Dependiendo de eso, creo que podemos estar ante una corrección un poquito fuerte y que se pueda acentuar en el fin de año, pero siempre creo que dependiendo de esto que tenemos pendiente, estas asignaturas, ¿no? El programa de compra de activos por parte del BCE. La recuperación económica global está en entredicho y Asia, concretamente China, es uno de los países que más preocupa. ¿Cuáles son sus perspectivas a largo y a medio plazo? Pues, precisamente, es de lo que hemos hablado hoy aquí. Creo que, además, es un tema muy interesante y, efectivamente, que está en el punto de mira. Creo que la situación no es tan alarmante, a pesar del dato de inflación de ayer y demás. También conocíamos esta semana repunte en las exportaciones, que es un dato positivo. El reto que tiene China ahora es llevar a cabo un modelo de cambio, o sea, un cambio en su modelo, mejor dicho. Creo que hay músculo financiero para hacerlo y, además, ganas de hacerlo. La situación de China es bastante diferente a la que pudo vivir Europa. Es verdad que ha habido un boom crediticio, pero lo que hay que hacer es implementar unas reformas y, efectivamente, se enfrenta ante un menor crecimiento, pero es que estaba creciendo a tasas de 12, 10%, 7,5. Lo que creo es que va a tener un proceso en el cual vamos a asistir a años de crecimiento, de en torno a un 3, un 4, que no está nada mal, pero que puede, es una economía que ya es primera potencia mundial, según el FMI, en términos de PIB, puede tener potencial. Pues esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com. Gracias.